Personas ajenas al deber vivir en el pueblo santuario de La Tirana Llamaron a manifestarse en contra de las autoridades Ya fuesen del gobierno provincial y también del comunal Debido a una serie de delitos que se han verificado en el poblado Pero algunas juntas de vecinos han manifestado públicamente Que no apoyarán este movimiento Aunque dejaron en libertad de acción a los vecinos de sus sectores Así lo manifestó el presidente de la junta vecinal número 9 Huertos Familiares Harry Lagunas Quien manifestó que esta acción social de protesta Era organizada por gente ajena a la comunidad del pueblo santuario de La Tirana De allí su negativa a apoyarla Yo como presidente de la junta vecinal número 9 Huertos Familiares de La Tirana En reunión efectuada el fin de semana pasado Conversando de todas las inquietudes que tiene la comunidad Y informándole a la vez de lo que hemos logrado junto con las autoridades locales Hemos acordado en este momento no participar de esta manifestación Porque consideramos que se están haciendo cosas Los compromisos yo entiendo en la medida de lo posible Las autoridades locales tanto desde el punto de vista de la gobernación En la municipalidad y policiales como se dice están haciendo su trabajo Así que por lo tanto es por eso que nosotros en este momento Y en esta oportunidad Nos estamos involucrados o apoyando mejor dicho a esta manifestación A lo mejor el día de mañana o a futuro Si no se dan los compromisos contraídos con las autoridades Bueno, también lo consultaremos con las bases Y de acuerdo a lo que digan las bases Los veremos involucrados O en su efecto también Dar un paso al costado Aun cuando estamos conscientes por supuesto De que siempre se va a necesitar más dentro del poblado Más control, más vigilancia Más unión entre los vecinos Pero consideramos que esta no era ni la ocasión ni el momento Cabe destacar que este dirigente recalcó Que existen muchas acciones de parte del gobierno provincial Y en especial del comunal Para detener la serie de acciones violentas en la Tirana Y que ellos están al tanto de todos estos esfuerzos Que han hecho el municipio para mantener la calma Y la paz en el santuario Mucho más ahora que se acerca la festividad De la Virgen del Carmen de la Tirana Nuestra querida Chinita del Tamarugal